Desde que tú ya no estás, yo solo pienso en robarte, el corazón que te di, ay si pudiera olvidarte. Llevo muy dentro tu ausencia, y me deprimen toda esta mierda, por toda ronda Joaquín, porque mis lágrimas pesan. Solo me sale decir, cago en tu puta cabeza de todo el amor que te di, solo me queda esta letra, hasta me cuesta cantar, dormir, llorar, gemir. Y no me ahogo de vergüenza, si sigo hablando de ti, no puedo chupar cerveza. Ay, no puedo chupar cerveza, porque las resacas llenan, soy un flechazo infeliz, cuando tus labios me besan. Ay, no puedo chupar cerveza, porque las resacas llenan, soy un flechazo infeliz, cuando tus labios me besan. Y te tendré que jurar, no seré el mismo de antes, eres pasión para mí, ay cómo duele amarte. Yo no me quito del medio, porque no soy tan culero, sabrás que no me raje, toda la vida te espero. Me tengo que derretir, nos vemos en los infiernos. No sacude mi cuerpo de ti, porque yo ya no te tengo, hasta me cuesta cantar, dormir, llorar, gemir. Y no me ahogo de vergüenza, si sigo hablando de ti, no puedo chupar cerveza. Ay, no puedo chupar cerveza, porque las resacas llenan, soy un flechazo infeliz, cuando tus labios me besan. Ay, no puedo chupar cerveza, porque las resacas llenan, soy un flechazo infeliz, cuando tus labios me besan. Ay, no puedo chupar cerveza, porque las resacas llenan, soy un flechazo infeliz, cuando tus labios me besan. Ay, no puedo chupar cerveza, porque las resacas llenan, soy un flechazo infeliz, cuando tus labios me besan. Ay, no puedo chupar cerveza, porque las resacas llenan, soy un flechazo infeliz, cuando tus labios me besan.